Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sada Rodríguez y te doy la bienvenida a este canal que estoy aperturando junto a ti, contigo, observándome, visualizándome desde tu pantalla de celular, de computadora, desde donde me estoy mirando. Agradecerte por estar acá. Seguramente has venido desde Instagram o TikTok, espero que sí, y si has llegado de manera así, que no sabes quién soy y ya le has dado play, también muchísimas gracias. A las seguidoras que han llegado desde TikTok y desde Instagram, también agradecerles por estar conmigo ya durante varios meses contándoles mi proceso de pérdida de peso. Esta cuenta es creada por ustedes y por las que vendrán, porque quiero contarles un poquito más sobre este proceso, podría decir que es un proceso exitoso, porque perder peso para muchas que hemos tenido trastornos alimenticios, hemos tenido muchos temas ahí emocionales con los cuales luchamos aún día a día, pues es difícil, pero quiero contarles que sí, se puede. Y aparte contarles no solo temas relacionados al peso, sino también entre otras cosillas, amenidades, porque ustedes son como mis amigas para charlar de tú a tú, como si estuviera hablando con ustedes frente a frente, cara a cara, así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero contarles es que... Ay, perdón, ya comenzamos con los bloopers, ya. Lo primero que quiero contarles es que yo pesaba 116 kilos, fue el peso máximo que tuve, yo estaba así, linda, hermosa, yo que chedoncita con mis curvasas, pero estaba con obesidad, 116 kilos. Y bueno, ahora estoy así, bueno, no se ve tanto, ahora estoy... Bueno, acá no se ve tanto, pero ahora he bajado de peso. Y estoy, se podría decir, así. Ahí te voy a poner más atrás, acá. Ahí me pongo. En este video quiero enfocarme en una cosa súper básica porque van a ver un montón de videos, este es un video introductorio, estamos comenzando recién, estamos iniciándonos. Siempre me dicen... ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? Comencé con la cuarentena. ¿Por qué? Porque yo soy fotógrafa, si le hice mascota, mi vida como era, mi rutina diaria como era. O sea, fines de semana se hacía fotos y usualmente los días de semana que eran de lunes a viernes, yo estaba en la computadora sentada, editando fotos sin hacer nada, ahí vio bien plantada, editando, feliz, comiendo y editando. Comiendo y editando. Esa era mi vida diaria, me despertaba, desayunaba, me sentaba, editaba todo el día sentada, no tenía ni una actividad física, era floja para el ejercicio, era floja para todo. Me gustaba bailar, pero tenía tanto peso que inclusive caminar a la esquina de mi casa, pues, era una odisea, me cansaba demasiado porque la barriga la tenía muy alta. Primero la obesidad, una hernia y a tal, que ya les contaré en otro video. Uy, acá hay contenido, acá hay un montón de hola. Así que vamos por partes. Era muy floja. Era muy floja, yo era una persona floja con el deporte, le voy a decir, yo no era, uy, ahora las que me siguen en TikTok, pues, me ven ahí con mi rutina. Eso, eso, yo no era así, yo era recontra floja, floja. Entonces, cuando pasó ya el tema de que ya no podíamos salir y todo eso, ya no tenía trabajo, estaba sin trabajo, así que no había más que editar. No había fotos que editar, así que yo me despertaba. Las primeras semanas sí estuve medio así triste, estaba en mi cama tirada, pero luego ya como que dije, bueno, ya, bueno, estoy encerrada, pero tengo que hacer algo. Y me puse a empezar a limpiar un poco más la casa, me di cuenta que había cosas que las había dejado para mucho después por el trabajo y empecé a tener un poco más actividad física. En el aislamiento empecé a moverme más. Me ponía a bailar, porque ya no estaba en la computadora sentada. No tenía ese ritmo de vida sedentario, ya estaba más activa. ¿Cómo puede ser que estando yo encerrada en mi casa tenía más actividad física que cuando estaba en mi vida normal, que podía salir, porque mi vida era muy sedentaria? Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Primero, detectar qué tipo de actividad física tú realizas en el día. Estás todo el día sentada, estás todo el día en una computadora, o sales a caminar de vez en cuando. O sea, evalúa cómo es tu actividad física. Segundo, y lo segundo que también me ayudó bastante, yo en realidad, no es que yo comencé con una dieta, sino como les digo, fue al revés. Comencé con la actividad física. Y esa actividad física despertó en mí algo. Despertó en mí una sandra. Dije, yo voy a ser fit. La alimentación también empezó a jugar un papel súper importante. Y lo que me ayudó también fue que ya no pedía tanto delivery. El aislamiento, el hecho de no trabajar y el hecho de que en ese entonces no se podía todavía hacer delivery, hizo ver que yo tenía una vida muy sedentaria y que yo paraba comiendo cosas de la calle. O sea, paraba pidiendo delivery. No tenía una comida sana. Entonces, yo tenía una vida tan desordenada, tan desordenada y tan poco sana, que era lo que me hizo subir casi 40 kilos. O sea, un poco más de 40 kilos o de peso. Algunos dicen, no parece. O sea, una etapa de mi vida, yo tenía mucha autoestima baja. Pero dentro de todo, yo me decía, una gordita simpaticana. La verdad que sí. Entonces, siempre he tenido esos conflictos entre que sí me siento bien conmigo misma, pero mi cuerpo todavía no hay. Pero me sentía con mis curvas, ¿no? No sé, a usted le debe pasar. Saben que son lindas. Todas somos lindas, pero hay también la autoestima con el tema de la figura, del cuerpo. Porque hemos crecido en una sociedad muy consumista, donde hay un tipo de figura que es supuestamente la mejor, pero no. Con que tú estés sano, con que tú no estés en un peso que te pueda generar problemas de salud, como me los generó a mí, está súper bien. Y ya tus metas ya las vas formando. Y ahora yo tengo una meta. Y bajar mi nivel de grasa y poder estar fit. Esa es mi meta. Porque ya después de un año, un año y dos meses de estar en ese proceso, ya esa meta no es insana. El querer ser fit es algo que se ha dado con el tiempo de manera muy natural, ¿no? Entonces, así comenzó todo. Así comenzó la Sandra evolucionada, que está acá, al frente de ustedes, observándolas. Porque yo las observo. Quizás, no sé quién me está mirando, pero yo sé que están ahí. Me las imagino. Algunas con ojos grandes, otras chinitas, otras con cabellos negros, otras con cabellos un poco más claros, así rubia, natural, como yo. Pero me he dado cuenta que este rubio está que se nota medio amarillento. Entonces ya toca a cambio. Pero me las imagino. Y en verdad es por eso que he creado esta cuenta para ustedes. Y si también me estás mirando tú o algún chico, también bienvenidos. Entonces, así comenzó la Sandra evolucionada. Empezando a tener una actividad física y dejando de pedir delivery. Ese fue el primer paso. Así comenzó este proceso. Yo he perdido 36 kilos sola. No me he hecho cirugía bariática. No me he hecho ni un tipo de operación. No me he hecho la liposucción. Nada. Ahí estamos. Este es un proceso real. Algunas me preguntan. Son los que saben que la próxima voy a bajar más la cámara, pero si lo muevo ya se va a desenfocar. Pero esto ha sido un proceso real y contundente. Entonces, chicas, este es un primer video. Ha sido relativamente corto porque he querido dar una pequeña introducción. Ustedes están en un proceso y a veces sienten que es súper difícil. Sienten que tienen que bajar, no sé, 10 kilos, 30 kilos, 40 kilos. Es posible. Yo no estoy en contra de lo que es la operación bariática y eso. Pero también sé que es posible hacerlo de manera natural. Yo lo he hecho. Es un proceso que toma tiempo. Hay que hacerlo con calma. Hay que tener mucha paciencia porque la paciencia es la clave de esto. Hay días en los que yo decía, no, en un mes perdía un kilo. Me ha pasado, usualmente mi promedio de pérdida de peso mensual es de 3 kilos. Antes era menos, a veces más, pero mi promedio siempre ha sido 3 kilos. Y ha sido un proceso lento. Quiero acompañarte, acompañémonos, quiero que me conozcan un poco más. No solo hablar del peso, del peso, del peso, porque al final recuerden que los kilos en la balanza simplemente es un número. Esto es algo más global. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, ¿no? Entonces esas 3 áreas de nuestra vida tienen que estar de cierta manera sanas. Yo estoy en ese proceso aún. Aún tengo muchas luchas emocionales, aún tengo muchas cosas, pero a mí lo que me está ayudando mucho es la parte espiritual, mi relación con Dios, afianzarla, mejorarla, porque al final algún día no estaremos en este mundo, pero estaremos en un lugar mejor con el Creador. Así que creo que es importante tomarlo en cuenta. Yo he venido más que todo a que sean mis amigas y me conozcan un poco más y quizás a través de esta pantalla ayudar a chicas que están pasando por lo que yo he pasado y por lo que aún paso, porque aún es una lucha. Las personas que hemos tenido trastornos alimenticios seguimos con la lucha porque esto es algo que quizás va a ser para siempre esa luchita. Animarlas a que puedan comenzar este proceso de forma tranquila, no hay apuro. Esto no es una competencia de quien baja de peso más rápido. No, 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 no. Esto es la vida real y es mejor llevar un estilo de vida que pueda ser sostenible en el tiempo. No guilletas extremas, no hagan guilletas extremas que lo peor que pueden hacer es eso porque las van a frustrar, se van a sentir ansiosas. Uy, no. En verdad que hay un montón de cosas de aquí hablar y las quiero hablar, quiero hablar desde el tema de cómo vencer el tema de la ansiedad por los dulces, yo he encontrado truquitos, cómo vencer muchas cosas, hasta temas de maquillaje. Ay, mientras me maquillo, bueno, yo no soy la maquilladora experta, pero me gusta un poquito maquillarme, aunque hoy ha sido maquillaje dominguero, o sea, reconta tranquilo, pero quiero charlar un poquito más con ustedes. Así que bueno, agradecerles. Y si no me sigues ni una de mis redes, mi cuenta de TikTok es Sandra Baila, ahí yo bailo, ahí yo hago un poquito de todo. Instagram como sandra.rodriguez.r, eso soy yo. Y acá está cuenta de YouTube, te invito a que te suscribas y si puede le das a la campanita, pues para que te llegue la notificación, o dame tu número, yo te mando WhatsApp y te aviso que ya subí un video. Así que chicas, un beso, esto recién comienza, aún no sé qué introponer, aún no sé nada, 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 pero ahí vamos. La quiero.